Cafelito, ¿qué? ¿Faltaba? ¿Qué? Ah, pero si está aquí mi yerna favorita... Disculpad, ¿eh? Si no me pongas esa carita, que ya sé lo que me vas a decir. Que ya no eres mi yerna favorita. Sí, aparte de ahí no. A ver... Que no me lo cabe acostumbrar. ¿Sabes qué pasa? Que precisamente de eso quería hablarte. ¿De qué? A ver... Creo que todavía no has asumido que Luisita y yo no nos hemos reconciliado. Bueno, a ver... Eso, de momento. Ya, pero podría ser que sí, pero también podría ser que no. Vamos a ver, ¿eh? Poco a poco, mujer. Poco a poco. A ver... Tenemos que estar preparados para lo que Luisita decida. Tanto tú como yo, Martelino. Y tú lo estás, porque yo... ¿Qué quieres que te diga? Yo no lo estoy. A ver, yo tampoco. Pues que ahora mismo poco puede hacer. ¿Entonces? A ver... Tú y yo no podemos hacer nada. Es ella la que tiene que decidir y aclarar sus ideas. Y no podemos presionarla. ¿Ya está? Bueno, escucha un minuto. A ver, a ver, a ver, a ver. Tú se está hablando con mi mujer, ¿verdad? Porque es que dice exactamente las mismas palabras. Sí, sí. He hablado con Manolita y me ha comentado que Luisita se ha ido a Barcelona porque se ha sentido demasiado presionada. ¿Se ha ido a Barcelona porque es una susceptible? Bueno, y tú un cabezón. Lo que yo no entiendo es por qué el policía este ha tenido que aparecer por el barrio otra vez, hombre. Bueno, pues es lo que tenía que pasar, Marcelino. Ya está. Si es que al fin y al cabo Sebastián está poniendo a prueba nuestro amor, ¿no? A veces la vida, pues, te pone en una balanza lo que realmente sientes. Claro. Y si la balanza se decanta del lado de Sebastián, ¿qué? Pues entonces será lo que le hace feliz a Luisita. Y al final acabará haciéndonos felices a nosotros también. Que no, que no. Que te digo yo que no, hombre. Que para ser feliz primero tiene que saber lo que quieres. Y mi hija de momento no acaba de saber si le gustan las mujeres o los hombres. A ver, Marcelino, escúchame. ¿Hay personas que se sienten atraídas tanto por hombres como por mujeres? Nah. Sí. ¿Qué, nah? Que no es eso, hombre. Que yo creo que esto es simplemente un autoengaño que se hace ya para no sufrir con vuestra separación antigua. Autoengañarse con algo tan serio, no. A ver. Luisita es bisexual. ¿Y no hay nada de malo en ello? Ya está. ¿Es así? Vamos a ver. Que lo de vuestro lesbianismo ya al principio me costó un poco, ¿eh? Pero una vez asumido, ya no más jaleos. Ahora no me digas que es bisexual porque ya son muchas cosas. Que me deje confundido. Ya, pero es que ella también no está. Y por eso mismo tenemos que mandarle un mensaje claro de confianza. Y decirle que decida lo que decida, nosotros la apoyaremos. Nah. Vamos, que yo la he confundido más, ¿verdad? Un poquito, Marcelino, sí. No te voy a engañar. Como siempre, mi mujer tenía razón. ¿Y qué puedo hacer yo para solucionar todo esto? A ver. Si una persona conozco, que aunque le cueste horrores entrar en razón, acaba haciendo lo correcto, ese eres tú. Eso sí, una cosa te voy a decir, ¿eh? Dime. Si Luisita acaba decidiéndose por él... ¿Qué no? Bueno, si lo acaba haciendo, ganarás un yerno. Pero jamás, jamás perderás una yerno. Mira, qué onda que eso que has dicho es muy bonito. Ya veré cómo se arregla todo. Ojalá.